Muy buenos días queridos amigos, este es el programa Ecuador Alma y Canción, un programa dedicado a todos los migrantes ecuatorianos en cualquier lugar del mundo en que estén, un programa hecho con todo corazón para ustedes queridos amigos y hermanos, esta es una ocasión muy especial en que vamos a tener un programa bellísimo dedicado a esta gran figura de la música ecuatoriana doña Carlota Jaramillo, así es que me siento muy complacido de ofrecerle este espacio dedicado a este personaje tan importante en la historia y en la música de nuestro país, sin embargo vamos a empezar saludando, mi nombre es Ernesto Ortega y también de parte de nuestro amigo David Iturralde que está en los controles, así es que muchísimas gracias por su tiempo y por seguirnos, aquí estamos, nos encantaría que nos escribieran haciéndonos saber qué les parece el programa y cualquier comentario que ustedes tuvieran, así es que bueno vamos a comenzar hablando sobre esta persona tan importante en la historia de nuestra música, doña María Isabel Carlota Jaramillo Jaramillo, conocida como Carlota Jaramillo, una popular cantante ecuatoriana como la reina de la canción nacional, la familia estaba dedicada a la agricultura pero Carlota estudió en la escuela de su lugar natal y la educación secundaria vino a Quito porque ella nació y vivió su niñez en Calacalí, un pueblito muy cercano a Quito, desde la mitad del mundo, entonces ella cursó sus estudios en el colegio Manuela Cañizares para graduarse como profesora y ejercer el ministerio, el magisterio, la formación que recibió en dicha institución fue muy importante porque lo que hizo fue avivar la afición al canto a través de la música, además creció rodeada de un ambiente musical, su familia pues también, sus familiares eran amigos, le gustaba tocar la guitarra y pues empezó también como fue actora, cantante, compositora y representante con que llegó a casarse con Jorge Araujo Chiriboga, el gato Araujo y con quien tuvo dos hijos, vamos a hablar mucho sobre ella y pues me encanta que ustedes estén juntos porque ustedes van a ver que ella en su trayectoria de vida grabó como 20 LPs, o sea la graduación de 12 canciones aproximadamente cada uno y pues han sido reproducidos en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en Francia, en toda Europa, murió a los 83 años de edad a causa de un traumatismo cerebral producido por una caída, pues bien queridos amigos aquí tienen ustedes, sin duda se les va a mover el corazón porque esto nos conecta mucho con nuestros antepasados, aquí está Calota Jaramillo y Luis Alberto Valencia, de el dúo Benítez y Valencia, en un albazo muy bello que se llama Bonita Guambrita. Bonita Guambrita, toda la vida se quise, Bonita Guambrita, toda la vida se quise, no hagas que tu indiferencia, mi corazón martirice, no hagas que tu indiferencia, mi corazón martirice. Amar siempre me curaste, ir a Guambrita sin conciencia, después no me dejaste, amargando mi existencia, después no me dejaste, amargando mi existencia. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y guerras y de esperanza, te engañarán como a un niño. Y guerras y de esperanza, pagando la desconfianza, y grites a mi cariño. Pagando la desconfianza, y grites a mi cariño. ¡Qué maravilla este precioso albacito! Globis Olmedo Chiluisa Pinto nos dice, Esta es nuestra linda música del repertorio ecuatoriano, con esos artistas que ya nunca más volverán. Pero nos dejaron un legado irrepetible y unos lindos recuerdos con mucha nostalgia. Así es, amigo, tiene toda la razón. Eso nos trae, sin duda, nos conecta con nuestros antepasados. Calota Jaramillo nació el 9 de julio de 1904 en Calacalí. Quizás por esa razón es que se ha tomado en cuenta esta fecha pasada, reciente, para honrarle a Calota Jaramillo como esta gran figura de la música ecuatoriana. Calacalí está en la provincia del Pichincha y muy cerca de la mitad del mundo. Heredó su talento artístico de su abuelo materno y de su tío Timo León Jaramillo, que le enseñaron a tocar guitarra y a cantar música autóctona. Mientras cursaba la secundaria, Calota encontró motivación en sus profesores, especialmente en Eleonora Newman, que le ayudó para que realizara una prueba de voz para el maestro Sixto María Durán. Esta maestra Newman era descendiente de este gran autor del himno nacional del Ecuador, Newman. Bien, este se convirtió luego en su profesor particular. Calota participó en 1922 en un concurso de canto para aficionados en el Teatro Edén de Quito, cantando a dúo con su hermana Inés. Ambas ganaron el premio único que consistía en una guitarra y una guíndola. Aquí tenemos entonces un pequeño reportaje que ustedes van a ver acerca de la vida y la historia de Calota Jaramillo. Hablar de Carlota Jaramillo es hablar de un ícono de la música ecuatoriana. Sus memorables pasillos como Sendas Distintas, La Ingratitud, Sombras, Onda Pena o Para Mí Tus Recuerdos son escuchadas por muchos ecuatorianos que reviven la melancolía de un amor. Desde su infancia mostró gran inclinación a la música y al mundo de las artes, así lo señala Claudia Oña, administradora del Museo de Carlota. El museo fue recuperado por el Fonsal desde el 2004. Ahí se exhibe todo lo que es artículos de doña Carlota Jaramillo, discos, fotografías antiguas, el vestuario de las tres actividades que ella lo realizaba, lo que es a nivel artístico, teatral, era profesora también. Doña Carlota Jaramillo nació un 9 de julio de 1904 y lamentablemente falleció un 10 de diciembre de 1987. El esposo a doña Carlota Jaramillo se habían enamorado en una actividad teatral en el colegio 24 de mayo cuando habían ido a una reunión y fue un flechazo a primera vista. Él le compuso la canción Sendas Distintas. Ahí está plasmada la historia de amor de don Jorge Arajo Chiriboga hacia doña Carlota Jaramillo. Pese a que su voz se apagó, sus recuerdos se mantienen vivos en su antigua casa de niñez y adolescencia, donde el turista se puede trasladar a esa época de romanticismo y sencillez donde transcurrió su vida. Ella desde niña le ocupaba lo que es la actividad teatral, lo que es la actividad de canto, de poesía. Ella estudió aquí en la Escuela Línea Equinocial de nuestra parroquia, no estudió en el colegio de aquí porque no existía todavía en ese tiempo, estudió en el normal Manuela Cañizares. Sus discos de platino y oro, cuadros, imágenes, fotos, trajes y recuerdos que invitan a sus visitantes a formar parte de la cotidianidad de esta gran mujer. En el Museo de Carlota también se pueden apreciar fotografías, donde esta diva aparece recibiendo una condecoración del presidente Galo Plaza Lazo, o posando junto a los expresidentes Osvaldo Hurtado y León Fuebres Cordero. La voz femenina del pasillo ecuatoriano es y será siempre la reina de la canción nacional. Bueno, siguiendo con la historia, a poco tiempo de graduarse, Carlota e Inés fueron convocadas por el profesor Rafael Ramos Albuja, un músico y director de orquesta para fundar la compañía de revistas y variedades Ramos Albuja. Bueno, en ese tiempo, ustedes ven, Quito era una ciudad pequeña y pues no había demasiada cantidad de artistas y no estaba muy expuesta tampoco a artistas internacionales. Entonces, la oportunidad de nuestros artistas nacionales, ellos eran los que llenaban el vacío del arte y la música de esta sociedad en ese periodo de tiempo. Sin embargo, la madre de estas jóvenes les prohibió que pudieran actuar y cantar. En ese tiempo era muy mal visto que unas jovencitas se dedicaran a cantar y actuar. En 1926 se formó otra compañía de comedias y variedades y Carlota fue su primera actriz. Carlota e Inés tenían amistad con Jorge Araujo Chiriboga, que era actor, cantante, compositor, representante artístico, con quien Carlota se casó después, pese a la oposición de su familia. Pues luego contaremos acerca de esta historia que igualmente es muy, muy interesante. Jorge Araujo compuso muchas canciones, la mayoría dedicadas a Carlota. Y esta es una de ellas, se llama La Ingratitud. Ustedes pueden reconocer por qué es tan conocida y es un precioso aire típico. Y pues el texto de esta canción dice Entre lágrimas y desecho, morena. Pues vamos a escuchar este hermoso aire típico en la voz de Carlota Jaramillo cantándonos de Jorge Araujo Chiriboga, La Ingratitud. La Ingratitud Morena Morena la Ingratitud Ay, 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 con que me traza su pez Ay, ay, morena Hacen que de ti me aleje, ay, 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 entre lágrimas de fe, ay, ay, la arena Hacen que de ti me aleje, ay, 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 entre lágrimas de fe, ay, ay, la arena Hacen que de ti me aleje Hacen que de ti me aleje, ay, 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 ay Contigo porque me matas, ay, 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 ay Y sin ti porque me muero, ay, ay, morena Este es un comentario anónimo Toda una belleza Ojalá cuando algún artista interprete este bello al vaso Pongan los instrumentos para que nunca se pierda ni pase el olvido No existe nada mejor que lo original Pero queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a nuestros amigos que nos están mirando En este caso queremos agradecerle a Jonathan Escobar desde Londres Él nos escribe Felicitaciones querido Ernesto Tus programas son muy valiosos para los que estamos interesados en el pentagrama nacional Y también dice, caramba, este aire típico me hace recordar a mi mamá Ella solía cantar en casa con la radio esta canción Gracias Jonathan En efecto, esta es la magia de la música que nos conecta con las cosas que pasaron Con los seres que amamos y que están lejos Así es, querido Jonathan Por eso este es mi pequeño consejo a nuestros hermanos migrantes No se dejen vencer Pongan su música Escuchen No es importante si les gusta o no les gusta en casa Ustedes disfruten Cuando ustedes falten Siempre verán Los miles de comentarios que ustedes pueden encontrar en YouTube Casi siempre se ubican en el mismo rango Esta canción le gustaba a mi papá Esta canción le gustaba a mi abuelo Esta canción le gustaba a mi mamá En realidad, nosotros solamente podemos dejar un pequeño legado De nuestro pentagrama nacional A través de compartir nuestra música Es la única forma que podemos hacerlo Así es que, bienvenidos queridos amigos y hermanos Para seguir adelante con nuestro gran legado cultural A través de la música Siguiendo adelante con la historia de María Isabel Calota Jaramillo Nació, como sabíamos, en 1904 en Calacali Y pues ella es Jaramillo Caramillo Porque su mamá también era prima de su padre En efecto Y estaban dedicadas a la agricultura en su finca Que se llamaba El Otro Lado Porque estaba ubicado justo al otro extremo de una quebrada Entonces cultivaban cereales, legumbres, etcétera En ese tiempo todavía Quito estaba rodeada de terrenos Donde se podía producir toda la clase de alimentos Bien, esta es una descripción poética de lo que es un pasillo Esto dice Así es un pasillo tan bello como el de Julio Jauregui Con la música de Carlos Amable Ortiz Es este que se llama A unos ojos Y es una de las canciones más dulces que pueden imaginarse Y es menos en la voz de Calota Jaramillo Es una preciosidad Yo les invito para que ustedes pongan atención en su letra Dice Ojos cansados de mirar la huida Del placer juvenil Ojos traviesos Lagos en cuyo fondo están impresos Los paisajes más tristes de la vida Ojos que enloqueció a la muchedumbre Y la tristeza los tornó serenos Ojos apasionados Ojos llenos de misericordiosa pesadumbre Ojos que fueron castos y amorosos Apacibles, mansos y piadosos Como dos silenciosas oraciones Y que vieron a lo largo del camino Todas las injusticias del destino Y la fuga de muchas ilusiones Aquí está para ustedes queridos amigos Del gran talento de Julio Jauregui Y la música de Carlos Amable Ortiz El pasillo en la voz de la gran dama Calota Jaramillo A unos ojos Dedicado a Mati Ojos cansados De mirar la huida Del placer juvenil Ojos traviesos Lagos en cuyo fondo están impresos Los paisajes más tristes de la vida Ojos enloqueció a la muchedumbre Y la tristeza los tornó serenos Ojos apasionados Ojos llenos De misericordiosa pesadumbre Ojos en cuyo fondo están impresos Ojos en cuyo fondo están impresos Ojos en cuyo fondo están inversores Ojos en cuyo fondo está problemas Ojos en cuyo fondo están absorbien Lo salvación mentira Los paisajes más tristes de la vida Ojos en cuyo fondo está impresos Ojos en cuyo fondo están impresos Ojos en cuyo fondo están impresos Y se vieron a lo largo del camino todas las injusticias del destino, todas las injusticias del destino y la fuga de mucha ilusión. Y se vieron a lo largo del camino todas las injusticias del destino. Ya ven ustedes, así es. Carlota Jaramillo estudió su educación primaria en una escuelita de lugar, ahí en Calacalí. Participaba en cantos, bailes, recitaciones, bueno, todos los eventos conmemorativos de la escuela y de la familia. Ella era la estrella principal debido a su preciosa voz que tenía desde muy pequeña y el talento artístico que heredó de su tío y de su abuelo. También en el colegio Moniola Cañizares se graduó de profesora y eso fue la forma en que ella realmente vivió, más que de la música. Pero ahora queremos contarles acerca de un personaje que se llama el Huasicama o la Huasicama. ¿Quién era? ¿Quién se encargaba de las labores duras de limpiar y otras cosas en una casa? Ese era Huasicama. Es un término del idioma quichua. Y ahora también es un personaje que normalmente, especialmente las mujeres, lo hacen en los bailes típicos, en los pueblos. Llevan dos anacos, camisón blanco bordado con coloridos diagramas, reboso de terciopelo, pañuelo de seda y va caminando mientras regala chicha o licor. Generalmente baila acompañada de uno o dos diablo humas o aruchicos. Es muy común en las festividades populares. Pues bien, esta es una tonada muy bonita que también fue dedicada a este personaje del Huasicama, cantada por Carlota Jaramillo y Luis Alberto Valencia. Con ustedes, el Huasicama. Soy Huasicama de tierra arriba, soy Huasicama de tierra arriba. Con aire en la tienda me manda a mí, con aire en la tienda me manda a mí. Mamá señora y da y tanito, mamá señora y da y tanito, casi son aire que están allí, casi son aire que están allí. Barro los cuartos, siendo la cama, y siempre estamos van a ayudar. Barro los cuartos, siendo la cama, y siempre estamos van a ayudar. Yo lo arrancamos como Dios manda, que no se ve, es de cristianza. Barro los cuartos, siendo la cama, y siempre estamos van a ayudar. Barro los cuartos, siendo la cama, y siempre estamos van a ayudar. Barro los cuartos, como dos frutas de capulí. Mamá señora y da y tanito, tienen los ojos color de azul. Mamá, señora y Taita Amito, tienen los ojos color de azul, no son matitos ni del chiquito, con pelo negro y los ojitos, como dos frutas de capulín. Si ustedes pusieron atención, repetía, ¿no? Mamá, señora y Taita Amito tienen los ojos color de azul, y sin embargo habla de que el niñito tenía los ojitos negros como pepitas de capulín. Bueno, es una hermosa canción realmente, preciosa, es una tonada bellísima. Y Mónica Palacios nos comenta, ¡Qué recuerdos de mi infancia, ya que crecí con esta linda música! Le agradezco a mi padre por hacer que ame la música de mi lindo Ecuador. Como habíamos conversado, pues, Elioniza Newman, profesora de música de Normal, Manuela Cañizares, fue quien le puso en contacto con este gran compositor y maestro, Sixto María Durán, y Carlota Garamillo, pues, era muy simpática, tenía mucha gracia, y se impresionó por sus dotes artísticos, y entonces este gran maestro se comprometió a darle clases particulares en interpretación musical. Así es como ella desarrolló ese talento artístico propio. Y pasó que en 1922, al conmemorarse el centenario de la batalla de Pichincha, se hizo un gran acontecimiento, estaba un concurso de la canción ecuatoriana para aficionados. Y entonces Carlota y su hermana Inés participaron en dicho evento. Y con la melodía Para mí, tu recuerdo, un pasillo bellísimo del poeta Arturo Borja. Arturo Borja es uno de los artistas, de los poetas decapitados, de la generación decapitada, como se llamaba, y del compositor Miguel Ángel Cazares. También la segunda canción fue Serenata de Mor, del poeta guayaquileño Eleodoro Avilés Minuche, y la música de Ramón Moya. Al final, el jurado declaró triunfador al dúo de las hermanas Jaramillo. Así es como empezaron. Y pues, esto era una guitarra que ya lograron tener, pero fue el comienzo de esta gran carrera musical de la gran dama de la canción, la madre de la canción ecuatoriana. Aquí tienen ustedes un video muy bonito con el pasillo de Arturo Borja y Miguel Ángel Cazares en la voz de Calota Jaramillo, Para mí, tu recuerdo. Este fue el pasillo con que ella ganó este certamen. Para mí, tu recuerdo es hoy como una sombra del fantasma quien dijo el nombre de Adorada. Yo fui buena contigo, tu deseo me asombra, pues no me debes nada ni te reaccionar, ni te reaccionar. Yo fui buena contigo como una flor un día del jardín en que solo soñaba me arrancaste. Te di todo el perfume de mi melancolía y como quien no hiciera ningún mal me dejaste. No te reprocho llorada o a lo más ni tristeza esta tristeza enorme que me quita la vida que me asemeja que me asemeja a un pobre moribundo que reza a la virgen pidiéndole que le jure la herida yo fui buena contigo como una flor un día del jardín en que solo soñaba me arrancaste te di todo el perfume de mi melancolía y como quien no hiciera ningún mal me dejaste. Nuevamente pues queremos hacer presente las personas que nos están siguiendo Mati Córdoba desde Londres muchas gracias y Jonathan Escobar también muchas gracias tenemos a Sonia Arellano que nos dice lindo programa saludos desde México pues bien queridos amigos creo que les pudiera sugerir que ustedes compartan con sus amigos este programa porque esta es una forma de conectarnos con nuestro país les agradezco mucho por su tiempo y Tatiana Stephanie nos escribe desde el Perú un fraternal saludo al Ecuador y a su maravillosa música que sentimiento por Dios por supuesto nosotros somos en ese sentido un poquito especiales pues bien aquí está en la entrevista Calota recordaba con gran emoción dice era una tarde lluviosa por el año 1922 y paseábamos por una de las céntricas calles de Quito colonial y en el almacén Le Chic Parisien bueno en ese tiempo había este almacén me llamó la atención una hermosa y fina guitarra importada que se exhibía como premio para el concurso de música ecuatoriana como me aficioné del instrumento decidí participar al dúo con mi hermana Inés durante la noche de la velada cantamos las melodías para mi tu recuerdo hicieron lata de amor y al final ganamos el premio se había formado en Quito para ese tiempo la compañía teatral de Marco Barahona quien como director y empresario llevó al tablado importantes obras escénicas y tuvo figuras estelares de importancia como Marina Moncayo que era pues una gran artista y Jorge Araujo Chiriboga quien nacía de Galán así es como pues se llegó a conocer posteriormente se formó la compañía de zarzuelas de Víctor Aguilera un albacito muy hermoso muy conocido por ustedes de Hugo Moncayo en la letra y Carlos Guerra con la música este albazo excepcional realmente es una delicia poder escuchar en la voz de Galota Jaramillo esta guitarra vieja de Hugo Moncayo en la letra Esta guitarra vieja que me acompaña Tiene la pena amarga que me tortura Esta guitarra vieja que me acompaña Tiene la pena amarga que me tortura Sabe por qué la estrella de la mañana Siempre me encuentras sola con mi amargura Sabe por qué la estrella de la mañana Siempre me encuentras sola con mi amargura Cuando pulsa mi mano su cuello fino Y se agita en mi brazo que en la prisión Cuando pulsa mi mano su cuello fino Y se agita en mi brazo que en la prisión Irrumpe en el silencio su dulce trino Y el eco quecumbroso le cosentona Irrumpe en el silencio su dulce trino Y el eco quecumbroso le cosentona Y el eco quecumbroso le cosentona Anduvieron unidas en sus ternuras Y enredadas en sus cuerdas mi pena estaba Anduvieron unidas en sus ternuras Y enredadas en sus cuerdas mi pena estaba Y al impulso de mi alma que se agitaba Rimaba con sus trinos mis amarguras Y al impulso de mi alma que se agitaba Rimaba con sus trinos mis amarguras La brisa fue inquieta con nuestra queja Y el aire se conmueve de tanta pena La brisa fue inquieta con nuestra queja Y el aire se conmueve de tanta pena Y el corazón desgrana notas que suena Acompañado de esta guitarra vieja Y el corazón desgrana notas que suena Acompañado de esta guitarra vieja Gracias por compartir esta bella música con la que me crié Después de 50 años fuera de mi país Esta música tiene un gran significado y mucho sentimiento Saludos desde Carolina del Norte, USA Nos dice Susana Rodríguez Muy bien Despedida es un poema del mexicano José Ángel Buesa Y gracias a la música del ecuatoriano Carlos Guerra Paredes Doña Carlota Jaramillo interpretó este precioso pasillo Con una emoción pero extraordinaria Acompañada musicalmente por las guitarras de Homero Hidrobo, Bolívar Ortiz, Eduardo Erazo y Nelson Dueñas Las mejores guitarras que pues habían en ese tiempo Ustedes ven son realmente los mejores guitarristas Y en este caso también Homero Hidrobo Con el requinto Dice Alguna vez dijo Doña Carlota Personalmente es lo único que yo le puedo brindar a Guayaquil Quizás como mi último homenaje Y el último testimonio de mi afecto profundo Que la gran urbe sigue siendo el baluarte de espiritualidad y civismo Para que la patria viva eternamente Aquí tienen ustedes un precioso pasillo De José Ángel Buesa y Carlos Guerra Paredes En la voz de Carlota Jaramillo Despedida Te digo adiós y acaso Te quiera todavía Tal vez no he de olvidarte Pero te digo adiós No sé si me quisiste No sé si te quería O tal vez nos quisimos Demasiado los dos Este cariño triste Apasionado y loco Se me prendió en el alma Para quererte a ti No sé si te amé mucho No sé si te amé poco Pero sí sé que nunca Volveré a amar así Me queda tu sonrisa Dormida en mi recuerdo Y el corazón me dice Que no te olvidaré Pero al quedarme sola Sabiendo que te pierdo Tal vez empiece a amarte Como jamás te amé Te digo adiós y acaso Con esta despedida Mi más hermoso sueño Mi más hermoso sueño Muere dentro de mí Pero te digo adiós Para toda la vida Aunque toda la vida Siga pensando en ti Qué letras tan llenas de nostalgia Y resaltan lo invisible del alma Y del corazón Que casi siempre sangra Por heridas invisibles Qué alto honor el ser ecuatoriano Mucho la señora Carlta Jaramillo Es lo que dice Armando Arellano Reconociendo pues este gran valor De nuestro sentimiento tan especial No es que los ecuatorianos Seamos diferentes Lo que pasa es que Nos permitimos sentir un poco más Y esto es el fruto Precisamente de la gran inspiración De nuestro pueblo De nuestros artistas Y de nuestra música Que nos representa Pues bien Carlta Jaramillo Al graduarse como profesora normalista Actuó en las ceremonias de despedida Y esto hizo que el empresario Rafael Ramos Albuja Le invitara a actuar En la compañía de comedias Y variedades del mismo nombre Después se cambió Para actuar en la compañía Dramática Nacional Que representaba comedias Y variedades Allí también actuaba Jorge Araujo Chiriboga En el papel de galán Y así es como Él a conocerle a Carlta Jaramillo Quedó prendado De su hermosura Y de su maravillosa voz Al poco tiempo Pues por sus dotes De artista y cantante Carlta Jaramillo Se convirtió en la primera actriz De los escenarios De las compañías dramáticas Pero también Cantaba canciones Del pentagrama nacional Y esto es pues La gente Se dividió en sus comentarios Porque muchos consideraban Que una mujer No debería cantar Ni debería ser una actriz De teatro Aquí tenemos un pequeño Reportaje En el que ustedes pueden ver Cómo eran los sentimientos De Carlta Jaramillo En ese tiempo Es la reina del pasillo Por su amor al arte ecuatoriano Especialmente la música popular Que la enalteció Con sus interpretaciones Desde muy joven Hablamos de Carlta Jaramillo Una voz que es leyenda En la música ecuatoriana Nació el 9 de julio De 1904 En un pueblito Muy cercano a Quito Calacalí Donde vivió su infancia Y donde se erigió 100 años después De su natalicio El museo de Carlta Jaramillo Justamente en la casa Que la abrigó Desde pequeña Calacalí la recuerda Y es por eso Que sus habitantes Tuvieron la iniciativa De restaurar su casa Y de mantener viva La imagen de esta gran artista Con sus objetos personales El Fonsal Asumió el rescate De este lugar Con muchos recuerdos Nos da mucha satisfacción A todos los calacaleños Y es un privilegio Tener las pertenencias De Doña Carlta Jaramillo En el museo Y tenemos Mucho orgullo De que haya nacido Aquí en Caracalí Su hija Nelly Araujo Conservó por años Las pertenencias De su madre Y ahora relucen En vitrinas y paredes Artículos llenos De sentimentalismo Y amor a la música Discos de oro Y platino Fotos de su juventud El vestuario Su cama Libros de cocina Engalanan los rincones De su hogar Faltándome tú Mi vida se entristece Y por supuesto No podía faltar El símbolo de unión Con su compañero El compositor Jorge Araujo Chiriboga Un discreto Aro matrimonial Y sus primeras glorias Discos grabados En acetato En 1938 Que rememoran Sus inicios Siempre estará presente Mi madre Porque como ella decía Uno muere Solamente cuando Alguien no se acuerda De uno Pero mientras Alguien se acuerda Sigue vivo Carlota Jaramillo Disfrutó de su pasión Por el arte Se inició como cantante En 1926 En las primeras compañías De teatro Y variedades De Quito Desde entonces Su voz E interpretación Son imborrables Y dejan huellas Que se las puede seguir Visitando el museo En su nombre Muy bien Así es como Pues Gabriel Rodrigo nos dice Don Jorge Araujo Chiriboga En 1925 Dedicó este lindo pasillo Al amor de su vida Doña Carlota Jaramillo Quien conservó Para sí El sentimiento Demostrado En el mismo Siendo tal Que sólo Interpretó Públicamente Este pasillo Dos veces En toda su vida Amores así Han inspirado Nuestra música Gracias por recordar Tan linda canción En la voz Tierna De su inspiradora Y esta es la historia De este pasillo Sendas distintas Donde Jorge Araujo Narra La diferencia De edad De él Con Carlota Jaramillo Y cuenta Esta forma De amor Y esta forma De esta Vivencia Diferente Así es que Ustedes pueden Reconocer Cómo él Se representaba En este Precioso poema Puesto música Aquí está La letra De sendas Distintas Que distintos Los dos Tu vida Empieza Y yo voy Ya por la mitad Del día Tú Ni siquiera Vives Todavía Y yo Ya de vivir Tengo pereza Sin embargo Cual busca La tibieza Del sol La planta Que inflorar Ansía Persisto Con afán Tu compañía Para que Des calor A mi tristeza Que cerca Y que lejanos Yo soy El viejo Soñador Tú La niña Apasionada Que cantando A la luz Vas como el ave Mas Al mirarte Cerca Me figuro Que yo soy Un castillo Abandonado Y tú Un rosal Abierto Junto al muro Esta preciosa Canción Que como les digo Narra La preciosidad La belleza Del amor Este pasillo De Jorge Araujo Chiriboga En la voz De Calota Jaramillo Con una de las pocas Interpretaciones Que realizó Este mismo pasillo Sendas Distintas La composición Más bonita No solamente para mí Sino para cualquier corazón Que sienta Me parece Sendas Distintas Que distintos Los dos Tu vida Empieza Y yo ya voy Por la mitad Del día Tú Ni siquiera Vives todavía Y yo Ya de vivir Tengo pereza Sin embargo Cual busca La tibieza Del sol La planta Que enflorar Ancía Persisto Con afán Tu compañía Para que Que descalora Mi tristeza Que cerca Y que lejados Que el instinto Con los dos Tu vida Empieza Y yo voy Por la mitad Del día Tú Ni siquiera Vive Todavía Y yo Ya de vivir Tengo pereza Sin embargo El árbol Cuál busca La tibieza Del sol La planta Que enflorar Ancía Tengo la tibieza Tengo la tibieza Tengo la tibieza ¡Qué cerca y qué lejano, yo soy el viejo soñador! Tú, la mía apasionada, y cantando en la luz vas como el ave. Mas al mirarte, cerca me siguro, que yo soy un castillo abandonado. Y tú, un rosal abierto con tu alma. Jorge Machado dice, mil gracias por compartir esta joya de nuestra música. Una de mis artistas nacionales preferidas es ella, a pesar de que no vivía en esa época. Su canto ennoblece el alma y la vida, toma un cauce como un viento que sopla hacia el cenit. Bueno, no podría entenderse la popularidad de Carlta Jaramillo como cantante, porque sucedió que en ese periodo de tiempo, el señor empresario Carlos Cordobés Borja, dueño de la radio El Prado en Río Bamba, que fue una de las primeras radios que tenía, pues, estudio de grabación, le contrató para que cantara en su emisora todos los fines de semana. Y ahí es que ella grabó algunas de sus canciones. Esto fue su día en 1938, que grabó este pasillo, Onda Pena, en un pequeño, se llamaba un disco sencillo, para ese tiempo eran discos de carbón, y se vendieron más de mil canciones en un mes. Eso era todo un récord para una pequeña población como era Quito y más el Ecuador. Pues, fue la primera, la primera vez que se grabó, el artista nacional grababa en el país. Esa fue la primera vez. El público y los medios de comunicación la bautizaron como la reina del pasillo y como la alondra quiteña. Hablando sobre este pasillo, específicamente Onda Pena, es del gran poeta colombiano, que se llama Carlos Villafañe, una composición musical que le puso el ecuatoriano Guillermo Garzón Uvidia. Onda Pena tiene tres versiones. La primera la grabó en 1939 en Río Bamba, en los estudios del radio La Voz del Prado, en el sello Heresia Víctor, y la segunda versión apareció en el álbum Eternamente Galota Jaramillo, grabado en 1970, acompañado de las guitarras de Homero y Drobo, Bolívar Ortiz, Eduardo Erazo y Nelson Dueñas. Es un lujo grabar con este acompañamiento, para el sello Odeon. Y por último, en 1977, tomando la voz de esta segunda versión, se reconstruye y se le pone nueva música para el álbum Grandes Compositores Ecuatorianos, volumen número 7, donde se rinde un homenaje a Guillermo Garzón Uvidia. Pues Onda Pena dice, No sé qué mano cruel, qué honda pena, envenena mi alma eternamente, que con el alma de esperanza llena, voy a beber el agua de la fuente, y el agua de la fuente se envenena. Una mujer entristeció mi vida para siempre, en el alma y en la mente, y así mi corazón que no la olvida, vive en el tormento de su herida, muriéndose de sed junto a la fuente. He matado mis propias alegrías, el amor ya se fue, se fue muy lejos, y entre la sombra de una noche mía, estoy con mi dolor, como los viejos, contando historias de mejores días. Aquí está de Carlos Villafaña y Guillermo Garzón, este pasillo en la voz maravillosa de esta gran dama de la canción, Carlos Duarte Jaramillo, Onda Pena. No sé, qué manos crueles, qué onda peña, envenena mi vida eternamente, que con el alma de esperanza llena, voy a beber el agua de la fuente, y el agua de la fuente se envenena. Voy a beber el agua de la fuente, y el agua de la fuente se envenena. Una mujer que entristeció mi vida para siempre, en el alma y en la mente, vive con el tormento de su herida, muriéndose de sed junto a la fuente, He matado mis propias alegrías, el amor ya se fue, se fue muy lejos, y entre las sombras de las noches mías, estoy con mi dolor como los viejos, contando historias de mejores días. Toda la dulzura de un sentimiento no correspondido, hecho canción, nos dice Carlos Vilatuña Cantuña. La vida artística de Carlota Jaramillo, como una estrella principal de Radio Quito, donde actuaba, y pues luego grabó muchas canciones como Amor Grande y Lejano, Compadre, Pégase un Trago, Alza que te han visto, Corazón que no Olvida, y cientos más. Principalmente con el acompañamiento del trío Quito, que era integrado por Plutarco Uquillas, Rafael Carvajal y Nelson Chávez, y a veces con la guitarra de Corcino Durán, en el acompañamiento del violín. Pues bien, todos estos grabaron para el sello rondador. En Guayaquil, Carlota Jaramillo y el Potolo Valencia se unieron, se denominó el dúo Jaramillo Valencia, grabaron para el sello argentino Odeón, y las grabaciones son para mí tus recuerdos, adiós, apostemos que me caso, y muchísimas más. Bien, aquí es donde se convirtió en la reina del pasillo eugatoriano. Con el sello Emporio Musical, adúo con Luis Alberto Valencia, y pues grabó muchos discos, sin embargo, la cantante no vivió de su arte, sino más bien de inspectora general de Colegio Bolívar, de Ambato, y luego del Ministerio de Economía. Se jubiló a los 54 años con una pensión módica. Esa es la realidad de nuestros artistas, quienes se embolsaron todo el dinero, fueron las compañías de grabación, pero en este caso, pues nuestros artistas no lograron el mismo éxito. Pues aquí tienen ustedes, con Carlota Jaramillo y Luis Alberto Valencia, de la inspiración de Ángel Araujo, el cuñado de Carlota Jaramillo, y Miguel Jaramillo, este muy bonito al vaso, que se llama Quiereme Así. ¡Suscríbete! 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 Fabián de Jesús Rendón Líos dice En la vaga lejanía se perfilen los recuerdos Cubiertos por la oscura bruma del implacable tiempo Esta música y esta hermosa voz Los matizan de dulzura y nos vuelven más humanos Gracias buen Dios por todo lo lindo que nos diste Unas lindas palabras realmente muy muy bonitas Siguiendo pues con la historia de Calota Jaramillo Cuando su esposo Jorge Araujo Chiriboga fue nombrado cajero de los estancos en Ambato en 1948 Pues Calota Jaramillo consiguió el nombramiento como Como inspectora general en el colegio Bolívar de Ambato Bueno ahí es donde estuvo por tres años Regresaron a Quito y en 1951 se ubicaron en un departamento en las calles Caldas y Vargas Pero también ella trabajaba en el Radio Bolívar en 1952 Y por último en 1958 participaban en programas radiales Viajaban a muchos países como Colombia, Estados Unidos y Perú Y por un gran tiempo se radicaron en Cali en Colombia con su esposo Y actuaban en teatros y emisoras en este país Y ella cantaba y su esposo tocaba la guitarra Así es que por un gran periodo de tiempo ella no estuvo en nuestro país También fue emigrante Y con el transcurso de tiempo después de 10 años de ausencia Calota Jaramillo volvió otra vez Y pues para invitada para las festividades de Guayaquil Para ese tiempo Y con las guitarristas Nelson Andueñas, Bolívar Pollo Ortiz, Homero Hidrobo y Eduardo Durazo Y ahí es cuando ella pues grabó muchas de sus canciones Aquí tienen ustedes uno de los Yaraví más hermosos y más profundos Realmente que mueven el corazón Y quizás yo tenga recuerdos muy muy dulces y tristes de este precioso Yaraví Aquí tienen ustedes queridos amigos En la voz de Calota Jaramillo Profunda herida No sé qué siento Dentro del alma Algo solloza Palpita Como sollozan cuando se rompe Como sollozan cuando se rompe Como sollozan cuando se rompe Las cuerdas del sentimiento No sé qué siento Dentro del alma Algo solloza Como sollozan cuando se rompe 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 las cuerdas del sentimiento. Dentro del alma tengo una herida, dentro del alma tengo una herida ni un beso duro curar la fuerza nada más negro nada más negro nada más negro nada más triste nada más negro como el vacío del corazón esta canción rompe el sentimiento humano y deja a flor de piel el dolor de una herida nos comenta Carlos Arevalo pero en realidad quizás cuando hablamos si la gente dice que nuestra canción nuestras canciones son tristes estar triste también es una emoción válida porque tener miedo a sentir bien bien estando en el pináculo de su triunfo artístico Calota Jaramillo se retiró de los escenarios para dedicarse exclusivamente a su hogar pero su voz nunca cayó y cada año actuaba espontáneamente en diferentes actividades artísticas para sus amigos y admiradores finalmente a las 8 y 30 del 10 de diciembre de 1987 a los 83 años de edad su voz y su vida se apagaron para siempre en el hospital metropolitano de Quito donde había ingresado horas antes para ser tratada por lesiones que había sufrido a causa de un fatal accidente doméstico pues así es como terminó su vida esta gran dama de la canción dejándonos un legado precioso y aquí tenemos una inspiración de Rubén Oquillas uno de los más preciosos sin embargo que es una canción alegre pero si ustedes ven lo que dicen o si ustedes ponen atención es una poesía muy bella realmente que tiene mucho sentimiento es este albacito pajarillo y dice pajarillo que cantabas una mañana serena una mañana serena aún nos das el alivio y a mí me aumentas la pena y a mí me aumentas la pena porque con tanto rigor abandonaste mi amor mi sombra te debe hacer falta cuando te fatiga el sol cuando te fatiga el sol pajarillo no recuerdas que allá por la ser la lejanía que allá por la lejanía cuando la sed te apuraba de mis lágrimas bebías de mis lágrimas bebías que más te debo que más bebías de mi ternura abecía que te vas del ramal en que cantabas para no volver jamás es una canción interpretada magistralmente por Jelota Jaramillo y Luis Alberto Valencia Córdoba acompañado por las guitarras de Rodríguez y Palomeque aquí tienen ustedes queridos amigos de Rubén Huquillas el albazo pajarillo Pajarillo que cantabas una mañana serena y una mañana serena y a mí me aumentas la pena aún no salte el alivio y a mí me aumentas la pena y a mí me aumentas la pena porque con tanto rigor abandonaste mi amor abandonaste mi amor porque con tanto rigor abandonaste mi amor mi sombra mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatiga el sol cuando te fatiga el sol mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatiga el sol cuando te fatiga el sol cuando te fatiga el sol no salte el sol que te fatiga el sol que te fatiga el sol con tanto rigor que te fatiga el sol que te fatiga el sol cuando te fatiga el sol y en cuanto te fatiga el sol Gracias por ver el video. Pasarillo nos recuerda que allá por la serranía, que allá por la serranía, cuando la sed se apuraba de mis lágrimas bebidas, de mis lágrimas bebidas, que más te debo quemar. Debió darte mi ternura, que más te debo quemar. Debió darte mi ternura. A ver si ya que te vas del ramalén que cantabas para no volver jamás. A ver si ya que te vas del ramalén que cantabas para no volver jamás. Sin duda una interpretación tan maravillosa. Con esto nos despedimos queridos amigos con esta canción tan bella. Y también dejando en la mente estas palabras de un migrante. Manuel Abdón Delgado Rivera que nos dice... Con dinero o sin él, con dichas o con desdichas, tengo y no tengo esperanza, pero tengo las dulces voces del dúo Benítez y Valencia y también de doña Calota Jaramillo. Allá por las lejanías, un pajarillo cantaba para mitigar mi sed de lágrimas de esperanza. Ojalá pudiera contemplar esos hermosos paisajes de mi tierra ecuatoriana, no pierdo la esperanza. Este es el sentimiento de cualquier migrante. Pues queremos agradecer nuestras fuentes. Wikipedia, Michelle Okendo, Edupedia, Google, Ecoavisa, El Universo, Encyclopedia del Ecuador, Fundación Mandrágora, Genoveva Mora, el blog del pasillo.com. Pues de eso nos hemos tomado la información. Muchas gracias. Y a ustedes queridos amigos que nos han acompañado. Realmente ha sido un privilegio el poder estar con su presencia, con su tiempo y por sus hermosos mensajes. Así es que pues aquí nos despedimos agradeciéndoles mucho por su tiempo y esperando que la próxima semana también nos acompañen en este programa. Se despiden cariñosamente Ernesto Ortega y nuestro amigo David Torralde en los controles. Hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.